Hoy vamos a hacer los ojos ahumados Comenzamos dándonos nuestro corrector o maquillaje, lo que tengamos, para unificar el tono del ojo y vamos a comenzar con una sombra de transición Voy a utilizar un pincel redondo y grande que me ayude a dar en todo el párpado prácticamente y vamos a buscar una sombra, no sé la que tendréis vosotros, luego os enseño porque tengo aquí colocada la paleta con el móvil y luego os enseño mi paleta la que he cogido, una que sea un poquito anaranjada o anacarada un melocotón, un poquito anaranjadillo Esto que vamos a hacer ahora es sombra de transición Damos por todo el párpado móvil Siempre hay que trabajar bien las sombras para que nos queden bastante difuminadas No tengo una sombra negra con la que matizar después, que luego os diré cuando es el momento de matizarla para si la tenéis en el salón, sí que las tengo, pero en casa no Entonces os voy a enseñar a hacerlo con lápiz Hay productos eyeliner líquidos, que esto va muy bien para hacerlo con ello Yo no lo tengo aquí, yo solamente tengo un lápiz negro, entonces vamos a aprender a hacerlo con el lápiz negro Pero si queremos un eyeliner líquido, sería exactamente igual, incluso cuesta menos con el eyeliner que con lápiz No el eyeliner de tubito, sino el que viene en una tarrinita chiquitina y es como tipo cremosillo Prácticamente es el mismo producto, pero el de la tarrina es un poquito más espeso Entonces da más de sí para trabajarle Porque el que es el eyeliner, que es como el lapicero, que viene en el tarrito El de toda la vida El problema que tiene es que se nos seca enseguida Entonces con ese no se puede trabajar No nos daría para trabajarle Después de habernos aplicado una sombra que sea, no sé si la veis, un poquito anacarada Un melocotón, algo así Después de habernosla trabajado bien en el párpado Como digo, van a ser las sombras de transición Para luego, subimos un poquito de párpado móvil Para luego trabajar el negro Vamos ahora a trabajar Vamos a aplicar Uno que no sea un granate Yo no tengo granate Pero bueno, voy a aplicar este Que también puede valer ¿Por qué? Porque luego vamos a difuminar ¿Vale? Cuando hay colorete Las sombras de colorete en las paletas Sabéis que las más grandes Este es colorete, ¿vale? He cogido este que digo, seguro que me da más tono También le podemos trabajar como sombra de ojos Lo ideal es que se trabaje o se utilice para el colorete ¿Vale? Pero también Se puede utilizar como sombra de ojos Lo ideal es que no Pero en un caso como este que no hay Pues también nos vale Vale ¿Cómo trabajamos la sombra? Damos el párpado Y difuminamos, ¿vale? Siempre de fuera a dentro Y del lagrimal hacia afuera ¿Por qué? Porque no me quiero ir fuera del arco este, ¿vale? Entonces por eso toda esta zona La trabajo hacia adentro Para no salirme Y una vez que llego al lagrimal Le trabajo hacia afuera Cuanto más le trabajemos una sombra Mejor nos va a quedar Lápiz negro, el del otro día Blandito ¿Vale? Hay muchos tipos de ahumados Podemos hacerles más intensos o menos intensos Hay gente que le gusta un ahumado Que nos cubra todo el párpado móvil Hay gente que no Entonces Eso ya va un poco a gusto de cada uno Vamos a empezar Vamos a darle Sin miedo, ¿vale? ¿Por qué? Me estoy mirando en la cámara Desde la que os grabo Entonces Tampoco sé Si me va a quedar muy bien Porque no me veo ni muy de cerca Ni me veo Muy bien, que digamos Pero bueno Es que no Puedo hacerlo de otra manera Lo importante de esto Es el difuminado ¿Vale? Yo ahora voy a coger este Que es un poquito más chato ¿Vale? No es tan grande Como No tiene tanto pelo Como el otro Y empezamos a difuminar Como os he dicho antes La sombra de transición Nos va a ayudar A que esto Se quede fija Lo que tiene un ojo ahumado Es que Se va a trabajar mucho el difuminado Y nos tiene que quedar A ver, lógicamente No estamos haciendo Una escala de color De negro a blanco Entonces Lo importante Es eso Difuminarlo Que queremos más intensidad Le damos más al negro Yo os le voy a hacer Que sea casi todo el párpado negro Que le queréis menos Pues echáis menos Y ya está Si es cierto Que esto es un maquillaje Para una noche O cosas así Lógicamente no es para un diario Pero si no Parece que nos anda un puño Las sombras Para que duren Hay que trabajarlas Me voy a mirar En mi espejo Cogemos otra vez El que es un poquito Granatillo Cambio el pincel Difumino La parte de abajo De la ceja Siempre vamos a aplicar Colores claros Como dije la otra vez ¿Vale? Entonces Aquí por ejemplo Vamos a darle un dorado No tengo yo mucha Mucho en esta De lo que busco Pero bueno Es lo que tiene Estar confinados en casa Como aquí si queremos darle Un punto de luz Porque si no va a ser Muy oscurito Le damos también Un poquito En el lagrimal Y que nos suba Lo bonito de esto Es que queda un ojo degradado Bastante chulo Aquí podemos meter Los tonos que queramos Una gotilina De blanco Justo en la línea De la pestaña Y con el pincel El sesgado Del otro día Que utilizamos ¿Vale? Vamos a trabajar O vamos a hacer La zona Del lagrimal Este Necesito este espejo Chicas Si queremos Que se nos marque Como un poco más La línea Este sería el momento Con este mismo pincel Vamos a dar La línea De abajo ¿Vale? Podemos o darla Con el pincel O con el lápiz Si lo damos Con el lápiz Luego hay que difuminarlo Y vamos a dar Ahora la Que hay No me veo bien La línea De abajo Que está ya Si tiene que ser Con lápiz Porque el pincel Es muy fácil Que se nos meta Dentro del ojo Vale Que os tapo la cámara Voy a dar Voy a dar Otro poco De dorado Aquí Para que le dé Un poquito De luz La verdad Que los Y a Dar un poco Más Del toque Este Aquí Y ahora Difuminamos Otra vez La verdad Que queda Muy bonito Porque es Es un maquillaje Es volver Es volver a dar Lapicero Y difuminar Y siempre Rematamos Con rímel Este es el que tengo En casa La verdad Que yo con los rímeles Soy un desastre Porque me les meto En los bolsos Y luego No sé dónde Les he metido Entonces Me compro No sé cuántos mil El rímel Yo siempre le doy Primero por dentro Y haciendo un zig zag Vale Y luego Las peino Para arriba Así Me cogen Más espesor Yo mis pestañas Son No voy a decir Súper largas Pero son largas Entonces Me ocurre Que muchas veces Me mancho Las pestañas de abajo Si tenéis Un Un pincel Pequeño Tipo Abanico La verdad Que quedan Mucho mejor Que con este Porque aplicamos Menos producto Y Y al aplicar Menos producto No tenemos El problema De que Nos manchemos O nos empotonemos Vale Como he dicho Nuestra La otra vez Esta es nuestra Goma de borrar Vale Cada vez que se nos vaya Damos un toquecillo Con ella Como lleva maquillaje No nos va a quitar todo Entonces Nos limpia bastante Como no tengo Mi supermanta De pinceles aquí Pues no tengo Para peinarme Las pestañas Entonces Bueno Pues las voy a Con Con la esponjita Esta Las voy a peinar Un poco Con cuidado De no mancharme Vale Ahora os hago Una foto Os pongo ahí Para que me veáis Un segundín Bueno no se si aquí Se ve mejor Me da un mogollón De rabia Porque En el espejo Me veo Super bien Los tonos Y aquí No se ve Entonces ahora con la foto A ver que tal Vale Aquí Hemos aplicado Voy a coger Aquí Hemos aplicado Dorado Vale Justo aquí arriba Un poco de blanquito Vale Para dar luminosidad A esta zona Ya que es un ojo Bastante oscuro En esta zona Hemos dado dorado Con la sombra De transición Hemos dado El Anacarado O el anaranjado Y encima Superponiéndose Pero sin llegar A taparle Para que se vean Los dos tonos Hemos dado El que es un poquito Más Rosa Granate Vale Quizás más granate Y El El párpado móvil Es el que hemos trabajado Difuminando Con el negro Rematar Hasta lagrimal Con el negro Con el lápiz biselado Línea Del agua Y Sombreado Toda la zona Del párpado móvil Vamos del párpado De abajo Vale Ahí me veo que me manchó Una pizca ahora Y rimel No hay más Vale También es importante Maquillarse las cejas Otro día Venemos Yo las tengo sin arreglar Que las he dejado adrede Para el día que maquillemos Vale Las cejas Pues nada Cualquier duda Me escribís Ahora os pongo una fotito Que se vea mejor Porque realmente Yo por lo menos No me aprecio nada En comparación a lo que me veo Con el espejo Y espero que os haya gustado Un besito Y hasta mañana Chao chicas No me aprecio nada Gracias por ver el video